Ae, te chere buruka manigua Y abre puto hui indinga buruka manigua Ae, te chere buruka manigua ¡Jango! Yo soy Carabalí Ne coro de nación Si la libertad Ae, no puedo vivir Monde de caboa Con mi corazón Canto matoratoa Tu huevo van suir y chango Me dame un déjele con barriote Siempre tan garuchia Me dame mucho que no diga Ae, no puedo vivir Ae, te chere buruka manigua Ae, te chere buruka manigua Ae, te chere buruka manigua Y cara a cara burulemba buruka manigua Ae, te chere buruka manigua Ae, te chere buruka manigua Ae, te chere buruka manigua Esa negrona que me engaña Buruka manigua Ae, te chere buruka manigua Ae, te chere buruka manigua Ae, te chere buruka manigua ¡Suscríbete al canal!